¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en el Arena of Valor Que veo que ayer os ha emocionado, que os ha gustado, muchas gracias por el apoyo que le habéis dado No tengo palabras realmente, os agradezco mucho que os hayáis pasado por el vídeo de ayer En exclusiva del Arena of Valor en la Nintendo Switch Que al final no somos muchos los que podemos acceder a esto Y nada, yo os lo agradezco en el alma Vamos a cogernos a Maloc, un tanquecito Vale, y Sprint, no, yo creo que voy a escogerme Por un Roar Vale, skin original, porque no hay otra Y equipamiento Pues el que tiene Vale Pues por mi parte le podemos dar a Start Ya estamos preparados, todo nuestro equipo Así que perfecto Big Victoria Drag Malice Ganar giro A ver si carga rapidito chavales Y podemos ponernos a jugar La verdad es que se ve espectacular Me ha encantado como se ve Ya os dije ayer que en el móvil apenas he jugado Porque tengo los dedos muy grandes y tapaba medio móvil Al final estaba ahí tal y tapaba media pantalla Y me resultaba incómodo En el iPad nunca lo he probado la verdad Igual me hubiese enganchado un poquillo más Pero No podía jugar por ahí Así que No sé En la Nintendo Switch Estoy muy cómodo con el mando Ayer jugué un par de partiditas Y la verdad es que Comodísimo con el mando Quizá hubiese cambiado la configuración de algunos botones Porque al final estos son Están muy pegados Y a veces pulso Pulso de los nervios Pulso uno que no corresponde Pero bueno A lo mejor yo lo hubiese configurado aquí Y lo de la X para subir de De nivel Eh Si que lo hubiese Modificado Vamos a empezar con esto Vale Voy por el centro yo A nivel tanque A ver ¿A quién nos encontramos aquí? ¡Buah! Le hacemos ahí bastante dañito Le atraemos a nuestra torre Para dañarle bien Y a ver si conseguimos la primera Vale, vale Primera Primera sangre Perfecto Vale Conseguimos ahí Orito Vamos A coger esto Vale Y Aquí Tenemos tres Yo también quiero a la gallinita Amigo Yo también quiero a la gallinita Los huevos de oro Vale, perfecto Ey, ey, ey Aquí están Dos contra dos Vamos a Uff Vamos a ir para arriba Vale, vale Ya estoy aquí Amigo Ya estoy aquí Oh, fallé Este vuelve a por más Vamos, vamos, vamos Ahí Otra vez muerto Vale, vale, vale Perfecto Bueno, ya estáis viendo Que se ve espectacular El juego Eh, no me las voy a dar De entendido Porque la verdad es que Tampoco he jugado Mucho a él Ni a otros Mobas Así que tampoco Tampoco me las voy a dar Aquí de Entendidillo Podemos Vale, ahí viene otro Vale Me va a cazar Me va a cazar Me ha cazado Que bien Se lo ha comido Y ahora otro Venga Voy a coger la vida De aquí atrás Ven, ven aquí Amigo Ven aquí Ven aquí Que te vamos a cazar Otra vez Perfecto Oye, oye La verdad Nivel 4 ya Vale Por abajo estamos sufriendo Yo es que Tenemos media torre tirada Vamos a subir Esto Nivel 5 ya Cogemos ahí un poquito Más de experiencia Ahí amigo Ahí Te cazo Vale Vamos a tirar esta torre Creo yo Cogemos este maná Me mata Finalmente Bueno, bueno, bueno Yo creo que no voy Nada mal Ahí por el centro Tenía esa torre Casi tirada ya A ver si salimos Venga amigo Tírasela Por abajo Estamos nosotros Sufriendo Yo quiero tirar Esa torre Ahora Ya nada más Llegar Vale Vamos a matar A este Otra vez Tómalo Tómalo Espectacular Esa ulti Me ha encantado Y vamos a acabar Con él ya No escapes amigo Venga, venga, venga No A un golpecillo Se quedaba Me cago en la leche Está nada Esa torre Está nada Tirada Y al final No le maté Me empeñé en la torre En vez de ir a por él 10-3 Vamos A ver si Me puedo Incorporar Rápido Uno Y venga Ultimate Claro que sí Mi ulti Le dejó Realmente Dañado Aquí vamos A matar A esto Y voy a tirarme Voy a tirar Ya la torre Vale Subimos A esto Nivel 7 Ya Y Y Vamos a por el dragoncito Me parece a mí Buah Me está aniquilando Vamos 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 Le estoy dando Ahí bien Vamos Aquí A tope Vale Tres segunditos Acabo Acabo con él Acabo con él Acabo con él Acabo con él Gano experiencia Nivel 8 Podemos subir Vamos a subir En la ulti Me va Me va a aniquilar Aquí Me va a aniquilar Aquí La amiga No escapes Amiga Aquí Aquí Vale Perfecto Voy a ir al medio Que están ahí Amasacrando Fuá Nos han tirado una torre Parece que van a por la segunda Y voy a la ulti Ya de nada más llegar Perfecto Nivel 8 Y vamos a ver si conseguimos nivel 9 Vale Nivel 8 Y a nada de Poder llegar a nivel 9 Voy a activar esto A ver si llegamos al legendary Están yendo mucho por arriba Vamos hacia arriba Me parece a mi Que va a ser lo mejor Y Y Y Y Vamos a Vale Me está aniquilando De mala manera Así que Nada Mato a este Perfecto A ver si recuperamos algo El maná Tómalo Tómalo Fuera Y tú Y tú no te escapes Amiga No Me mató Estaban 2 contra 1 Ah Que rabia Está bastante reñida Aunque vayamos 25 Está bastante bien Voy a ir Voy a ir aquí A ver este Mastodonte Que le está haciendo A mi compi Vale Y por aquí Contra Y un que estás peleando Tú Vale Nada Vale Cuando salga Voy a ir a junto De este Que le va a atacar Nivel 10 Por aquí Ahí se me ha Llegado un poco Vale Mato esto Perfecto Uh ¿Y esto qué es? Esto no nos ataca Así que nada Eh Voy a ir por el centro Que es donde debería estar Todo el rato Realmente Vale Y si mato a esto Y si mato a esto Amigos Legendary Vamos para Vale Vale, vale, vale Nivel 11 Y nos metemos aquí Nos vamos a meter En todo el meollo No hace falta Utilizar la ulti No hace falta Muere ya directamente Esto fuera No ¿Qué haces amigo? Ahí se Se me ha ido Voy a mejorar Esto Y ven a por mí Tómalo Tómalo Amigo Me está masacrando Estamos aquí Escapando Aguantamos Aguantamos No aguantamos Qué pena Qué rabia Bueno Cuando vi que estaba ahí Mi compi Ayudando Pensé que Lograría algo más En movimiento En movimiento Vamos a No puedo Este si puedo Este si puedo A ver A ver qué decide Mi compi Si nos mantenemos aquí Deberíamos 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 ya juntarnos Le amasacré Ahí Está bien amasacrado No Se escapa Se escapa Y me están dañando A mí Me están dañando A mí Este se ha venido Arriba Este se ha venido Arriba Que estamos dos Que estamos dos Contra ti Y tu amiga salió Salió por patas Pero tú no sales Vale No tengo Para atacar Desde lejos Y si tiramos esto Me va a masacrar Uff Pensé que Que no lo lograría Vamos a recuperarnos Un poquito Vale Me recupero Un poquito Y ahora Y ahora vuelvo Ahí Nos recuperamos Vale Perfecto Voy a ir a por este Bichillo De lo que hay aquí Este mejor Así recupero Un poquito Vale Perfecto Ahí Venga Este también Y vamos a ir Ya a saco Vamos Vamos A tope Al ataque A ver Ya le hemos tirado Pues nada Hemos ganado Nivel 11 Finalmente Vale 165 Pues ni tan mal 5 con 3 5 con 3 Solo Yo para mi No lo hice Tan mal Pero bueno No siempre se puede conseguir Unas buenas puntuaciones Espero que el video Os haya gustado Si es así Podéis darle un buen like Sentiros libres De suscribiros al canal Y uniros al carro De esta familia Y nada Espero que Que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más A vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente video